Este camino Quería más largo, es muy largo el camino Este camino es muy largo, voy a eso no consigo seguir Quería más largo, es muy largo el camino Y como mi amor no consigo dar todo Me su amor no vale como una heranza Y como mi amor no consigo dar todo Me su amor no vale como una heranza Tu ves familia rico, mas no va a riquezar O teu amor A riqueza va a ficar tu paratera Tu amor que te nace en el corazón Este camino es muy largo, voy a eso no consigo seguir Quería más largo, es muy largo el camino En este camino es muy largo, voy a eso no consigo seguir Quería más largo, es muy largo el camino Y como mi amor no consigo dar todo Me su amor no vale como una heranza Y como mi amor no sabe como una heranza Y como mi amor no sabe como una heranza Yo no hay nada Y como mi amor no sabe como una heranza